El señor alcalde se ha propuesto cambiar la cara a la comuna 10 y aquí estamos presentes con inversión desde todas las dependencias, especialmente desde Empopasto con la inversión en la reposición de acueducto y alcantarillado. Entonces, siempre muy gratos con ustedes, reconociendo por supuesto también el esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen en estar siempre al día en el pago de sus facturas con Empopasto. Muchísimas gracias. Nosotros somos muy agradecidos de Empopasto porque no nos ha negado ningún proyecto. Siempre están atentos a nuestras solicitudes, a nuestras quejas y siempre la inversión más grande que se han podido hacer es en la comuna. Entonces, sí, agradecerle en nombre de toda la comuna 10 y no ha parado aquí. Nosotros tenemos más proyectos y le vamos a seguir cambiando a la comuna. Vamos a seguir pasando los oficios de los barrios que aún les falta el cambio de alcantarillado para que Empopasto siga colaborándonos acá en la comuna. Muchas gracias. Premios y premios y premios y premios.